Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. No hay nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Oh, dice nada más, tu fidelidad Tu fidelidad, este amor Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con pasión Te amo con fervor Te amo más que a mí misma vida No tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con pasión Te amo con fervor Te amo más que a mí misma vida Oh, 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 oh Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo por completo misma viva. Y yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mí misma viva. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, los sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande Jesús, cantaré cuán grande Jesús, todos lo verán. Cuán grande Jesús. Cuán grande Jesús, cantaré cuán grande Jesús, todos lo verán. Cuán grande Jesús. Día a día Él está. El tiempo está en el principio y el fin. El principio y el fin. La dignidad en Dios. Cuán grande Jesús, cantaré cuán grande Jesús. 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 Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Dios lo verá, cuán grande es Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios, cuánto te quiero agradecer, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, venciste el mundo pecador, con tu gran amor, gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh Cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Tu nombre por siempre grande Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me acercaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus alas yo me acercaré Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me acercaré En la sombra de tus alas yo me gozaré En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus alas yo me acercaré Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre ha sostenido Tu diestra Gracias, Señor Gracias, Señor Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Corazón Me ha sostenido Mi alma está 31 Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a ti Mi socorro Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu tierra Me ha sostenido Por tu bienestar Me ha sostenido En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Y yo tengamos la necesidad Para poder cantar Que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Dentro de mi Mi corazón Necesitas Renuévame De ti Cantelo de nuevo Renuévame Renuévame Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Jesús Jesús Pont Pon en mi Tu corazón Y yo Quisiera les de levantar sus manos Y decirle Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito Porque todo Porque todo lo que hay dentro Necesito ser cambiado Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo por favor Cierra sus ojos un momento 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 Gracias. Gracias. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder cobran en mí. Príncipe de paz, autoridad donde la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder cobran en mí. Príncipe de paz, autoridad donde la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Señor, me rindo ante ti, me rindo ante ti, mostrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, Puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, te doy mi amor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, me rindo ante ti. Te doy mi amor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, me rindo, me rindo, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Mira, Dios, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mira, Dios, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré. Estás aquí, te adoraré. Así eres tú. 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 Aunque no pueda haber estás sobrando Aunque no pueda haber estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber estás sobrando Aunque no pueda haber estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber estás sobrando Aunque no pueda haber estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Milagros, aves candidos, humes promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, aves caminos, humes promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Tu presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Donde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. 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 Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. Cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Adorá tu hermosura Mi esperanza de vida Eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste No lo que te hiciste por amor No lo que te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Para mí Para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Nunca sabes Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres fino Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres fino Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Salvos agarroso para mí ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Tú eres digno, eres asombroso para mí Acá levantas tus manos ahí donde estás Señor, Tú eres grande ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón Al otro lado, tú pasarás y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado, cantó Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado, cantó El otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar con la música Del cielo vamos a cantar Al regreso porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar con la música Tu nombre Vamos a cantar con la música 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 Tu nombre Vamos a cantar con la música 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 Señor Se llama Me pido Sé Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda Llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le llame Pivo Sé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que quiere decirte en este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que es de ti El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El todo revuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe Desmayará Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu bondad me persigue en casa Tu bondad me persigue en casa Tu bondad me persigue en casa Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, me está en tus calmes No lo olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es tu bondad que te sigue, que te sigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es tu bondad que te sigue, que te sigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en vos Y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como niña en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Es algo de mi recuerdo en tu mirar Es algo de mi recuerdo en tu mirar Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Y te deseo Más toda la vida Jesús Oh Oh Cuánto deseo verte Cara a cara Quiero verte Jesús Más que a la vida Más que a la vida Te deseo Verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Te deseo Más que la vida ¡Suscríbete al canal! Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste ¡Dame, bebé! De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar La lluvia a profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanece Desvanece Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Ah, tu inagotable amor Tu inagotable amor Amén. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Amén. 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 Creí, por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti Sé que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti A veces a ti volar Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme De seguida Nunca desamparada Derivada Pero jamás destruida Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas más altas de dura Los problemas producen en mí Más excelente eterno peso de gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El mar de cielo que oculta el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré y lo cruzaré Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Yo creí Por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti 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 Yo sé Que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti A veces atribulada Sin angustiarme En afuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derivada Pero jamás Describida Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas Más fuerte o segura Los problemas Producen en mí Más excelente eterno peso De gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El mar de cielo Que oculte el camino Detrás de mi Señor Cristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Esa es mi fe Aleluya Esa es mi fe Y esta es mi fe Yo volaré Las montañas Más altas Segura Los problemas Producen en mí Más excelente eterno Esa es mi gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El mar del respiro Que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Aleluya Esa es mi fe Esa es tu fe Esa es tu fe Esa es tu fe Oh sí Oh sí Oh sí Esa es mi fe Esa es mi fe